No puedo resumir en dos palabras Las cosas que tú a mí me haces sentir Alteras mis latidos, controlas mis sentidos Dime qué es lo que hiciste para hacerme estar así No se si me envenena tu mirada Cuando me miras pienso que es así Yo ya busqué en las ciencias la fórmula secreta Para que tú también mueras por mí Un gramo de ilusión, un poco de calor Dos mil caricias que te acerquen a mí Dos gotas de pasión que busqué en tu reacción Muchos más besos de los que ya te di De los que ya te di Aún no entiendo qué es lo que me pasa Ni cómo es que no puedo estar sin ti Alteras mis variables, me vuelves vulnerable Yo que no imaginaba que pudiera ser así No sé qué es lo que tiene tu sonrisa Y yo sin ella no puedo vivir Yo ya busqué en las ciencias la fórmula secreta Para que tú también mueras por mí Un gramo de ilusión, un poco de calor Dos mil caricias que te acerquen a mí Dos gotas de pasión que busqué en tu reacción Muchos más besos de los que ya te di Súmale a la ecuación todo mi corazón Multiplicar mi amor y no dividir Cantarte esa canción pa' que vibre mi voz Al recordarte que yo muero por ti Debes de cuidar cuando se ama Que no se extinga la llama ni te mate de calor Yo te daré todo sin medida Porque solo en esa vida latirá mi corazón Un gramo de ilusión, un poco de calor Dos mil caricias que te acerquen a mí Dos gotas de pasión que busqué en tu reacción Muchos más besos de los que ya te di Súmale a la ecuación todo mi corazón Multiplicar mi amor y no dividir